Música Muy buenas, venga vamos con otro de los sorteos que caracterizan este canal pero antes, bueno me gustaría hacer una reflexión a mi de pequeñito me enseñaron que es de ser bien nacido el ser agradecido os explicaré una historia que me ha sucedido hace unos días con una empresa de venta de equipos de ocasión de radio más en concreto con Hambui resulta que en febrero adquiero una 8.50 un precio bastante asequible y el equipo me llega perfecto con su embalaje, sus conectores, su micrófono o sea, el equipo impecable, 100% esto fue en febrero a partir de octubre octubre-noviembre empiezo a notar que la LC bueno, se dispara un poquillo típicos fallos que tienen en estas emisoras antiguas y me pongo en contacto con la gente de Hambui esto ya ha pasado un mes y pico de que empezara a hacerme un poco el tonto bueno, me remiten a su página web en la cual te indica claramente que los gastos de envío del paquete hacia ellos, aunque sea un RMA o sea, un RMA es una devolución en garantía corren a tu cargo esto es habitual, no es una cosa que tengan ellos sino que es una cosa habitual en el 90% de las compañías vale, hasta aquí todo normal todo sería un canal lógico bueno, muchos sabéis lo que es una 850 de Kenwood es un equipo bastante voluminoso si para enviarlo lo ponemos en su caja propia el tamaño es mucho mayor y el peso son unos 10-15 kilos me dirijo a la mensajería y me indican que un envío así asegurado aproximadamente son unos 50 euros con lo que yo, bueno viendo las tarifas que tiene Hambui para envíos veo que hay unas tarifas de unos 9-10 euros por cada envío y a través de WhatsApp me pongo en contacto con ellos y se lo comento ¿cuál es mi sorpresa? cuando me dicen no te preocupes te mandamos mensajería a recogerlo y ya te cobraremos los gastos de envío hasta aquí, bueno, pues trata bastante ideal les envío el equipo y, bueno transcurridos más o menos 15 días tendríamos en cuenta que ha habido el puente de la Purísima de la Constitución bastantes días se ponen en contacto conmigo me dicen mañana vuelve el equipo hacia tu domicilio les comento que cuánto les debo y me pasan un importe sinceramente ridículo no voy a hablar de importes ni voy a decir si me han cobrado o no me han cobrado porque la verdad que el trato tanto a nivel de WhatsApp como de información en todo momento de cómo estaba el equipo de qué es lo que le pasaba y de qué es lo que tenía el equipo ha sido muy fluida tengo el equipo en mi poder el equipo está al 100% ahora mismo está funcionando perfecto y me comprometí con ellos que se lo agradecería de alguna manera con esto quiero decir que si está bien que entre nosotros nos vendamos equipos y hagamos intercambio sepamos que hay comercios como Hanbuy por ejemplo como otros que bueno les avala una garantía y es una garantía que podemos hacer valer ya que es un derecho que tenemos al comprar en un comercio legal si compramos un equipo mano a mano a los 9 meses le vas a la persona que te ha vendido el equipo y le dices que te deja de funcionar y te dice que te busques la vida o sea creo que es algo bastante lógico algunos pensaréis que yo me llevo comisión o cosas de estas no, no, no todo lo contrario yo me gustan los que me conocéis ya sabéis que soy así de transparente y cuando se portan bien conmigo pues yo he querido tener este pequeño detalle con los compañeros de Hanbuy no sé cuántos son los que trabajan allí pero bueno con el equipo completo de Hanbuy vale dicho esto y agradecido procedemos con el sorteo esta semana bueno esta semana no sé lo que va a durar porque esto va a ser vosotros los que decidáis cuánto dura vamos a sortear a ver por aquí una gafa de realidad virtual o la caja sorpresa ya sabéis que siempre me gustan estas cosillas que tenemos que hacer para poder optar al premio bueno para optar al premio simplemente tenemos que poner un pequeño comentario bajo este vídeo ahora vos sabéis comentar aquí me ha gustado el vídeo yo le compré cualquier cosa me da igual con que pongáis hola ya me bastaría y cuando lo vamos a sortear aquí viene el kit de la cuestión aquí viene cuando tenéis que mover vosotros en este momento a ver un momentito que me paso a la página mía del canal de youtube tenemos 396 suscriptores cuando lleguemos a 500 lo sorteamos y diréis bueno vale y esto a mí que me implica bueno pues que tenéis que suscribiros tenéis que comentárselo a compañeros que sigan nuestro canal que ya veis que aquí siempre estamos haciendo cosas nuevas estamos intentando bueno pues dar un poquito de voz de voz a lo que es la radio de una forma más casera más local más entre nosotros eso sí también quiero daros caña a todos porque bueno voy viendo que me mandáis poca información sobre actividades sobre eventos ya sabéis que tenéis mi canal de whatsapp me tenéis en el facebook me tenéis en youtube o sea que podéis mandármelo a cualquiera de estos sitios no me hago más pesado repito la gafa de realidad virtual o la caja mágica y lo haremos cuando lleguemos pues a esto a 500 suscriptores ¿vale? pues venga un saludo y por si no lo sorteamos antes de las navidades felices fiestas merry christmas y lo haremos y lo haremos y lo haremos Gracias.